muy buenos amigos y bienvenidos nuevamente a la que estamos en escorche voy en busca de mi segundo de a bordo gery donde andas que dicho aquí abajo buenos días donde las tardes buenas noches como veo otra hostia estuviendo la mariposa son las amarillas la alimantria y las puntas negras es guapa tío por ahora deseamos nuestra bolilla ya tenemos más adelante en que el cerebro estamos cuando ya tengamos todos un poquito más más organizado por si alguien se quiere animar y entrar a ayudarnos estamos en pv con lo cual tenemos que tener miedos a los bichos ya nos hemos currado bastante no nos hemos tenido los personajes y algún dinosaurio del otro mapa del otro de 604 pero alguno tenemos para caer por los reyes o tal o iremos tanteando aquí para allá de aquí para allá vamos a ver una casa que estaba ya estos días ya que se podía como veis mi mando sigue jodidísimo ya me voy al satio a lo de sony mi ejemplo 7 ahora los 7 y pase por la mañana quiso irme más o menos bien pero ahora otra vez en tela y que no debe estar muy bien el mando va todo llamar si no me lo reparen que está en garantía de cojones si vosotros tirones igual también se relaja ahora mismo que me estoy dándole para que saque la mano para recoger y va cuando quiere por hecho vamos a ver la casa que hay aquí al fondo que voy a demoler en dos días tener dentro de armarios y smith y citas vamos a echar un vistacillo que estás en la casa esa dices jering te voy a darte el hacha eh ah mira tío aquí hay una piedra en el agua de metal voy a picarla hemos empezado a hacer nuestro server con un personaje con la casa y con todo ahora mismo tenemos muy poco level entonces igual nos tenemos los personajes del otro lado y poco a poco los vendremos con los rex y demás sobre todo con el dodiculus y demás para piedra y metal y todo eso aquí tenemos un anquilo tenemos un morellato, tenemos un raptor y tenemos una alimantia que lo hemos tramitado estos días con el alimantia las pasamos putas porque andaba al lado un como se llamaba el león ese que salta tío no me sale el nombre ahora un tiracoideo ¿no? y nos dio caña ahí tengo al hering, 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 rubia no, no, el purlovia no, era un tiracoideo tío toma tu hacha píllala tío pues ya tenemos el, ya tenemos el, ya tenemos el, ya tenemos el, ya estamos empezando con el metal oye la casa ¿dónde está? no era aquí no era donde estameamos el otro día alimantia era aquí no no pues sí estaba al lado de otro con las turbinas no, no se lo han cargado, es aquí ya han demolido entera tío vaya putada macho pues tiene adentro armarios smith y todo cargos y yo no pude entrar entramos al otro más que nada para darle comer los animales que esté todo bien era aquí tío la han reventado pues tiene mogollón mogollón de muebles tío a ver que no crees que han dejado mucho pero bueno yo hice nunca se sabe qué pena estoy picando metal yo tengo que ir para casa ya ya no puedo con más peso la comida va a quitarme las piedras de encima piedras de momento tenemos bastante vale vaya fallo tíos que hago un 10 no me tampoco sabemos exactamente lo que tendría dentro pero bajo de él así enseñamos la mini chabora así enseñamos también los cuatro animales que tenemos la verdad somos unos no somos unos no y todavía no no sabemos hacer el kivel es y tomada nos está meando pues como siempre no a vegetarianos con verdura con bayas y que hay aquí que vota a un paquete ya los carnívoros pues con carnes como el raptor el raptor fue un puntazo lo que era el que era level 5 no era bajito a puñetazos con él carlos pero no tomamos mi agencia tiene ropa de piel pero yo ando con ropa todavía de tela que level tengo level 27 ya yo pensé que era menos lo que necesito hay que traernos los de allá que andamos ya rondando el level 80 70 y pico y ahí anda con las armaduras y con todo tío aquí andamos con ropa de tela tío total aquí la armadura no nos vale porque el calor que hace ya voy para arriba por casa voy por aquí tío que llegó antes pues era el pedazo casa del copón qué pena escribir yo no me acordé tío sé que a la grande de allá que estaba lo pronto fuera bueno vamos a descargar primero y vamos a ver aquella grande también que la grande tiene cajas fuertes cuántos días le quedaban miramos no me acuerdo también poco ya ya pues lo más adelante ya os iremos sin qué server estamos y demás supongo que un par de jugadores aceptaremos muchos más tampoco no a qué va a beber maricón qué cabrón es es un cabrón a la a ver a casa pareces una madre a la a comer a casa y galleta no al crío oye para sacar para sacar el sabia que es con hacha con pico a mí yo con hacha hacía antes con hacha pero nosotras más con pico probaste a ver para tu prueba tú yo creo que sí pero no me acuerdo que hay algo de madera tío para ver a pico creo que te da paja solo vale pero prueba prueba es cuando se ve a ver a ver que no me va al mando tío te voy a llamar otra vez y que me lo vengan a recoger hagas un puntazo ya la otra vez que me paso con otra play te vienen el de seguro que lleva el paquete gratis y luego cuando eso te avisa y te lo entrega la otra vez me te mandaron uno nuevo con la otra play es que este muero muy poco mi play ahora mismo tiene seis meses y es de noviembre de octubre vamos a pear sabia para hacer ahí un poco más de arcilla la casa está hecha de arcilla tenemos dos plantas ya todo por no decir todo se le ocurrió el herring no tenía todavía lo que habla el adobe no ahora tenemos todo y si ahora si no no digo que la casa que te la ocurra tú prácticamente entera yo no tenía adobe hostia para lo que os contaba el día del alimante me dejé el hincho va todo de piel y va descalzo no te haces unos zapatos tío no es que con eso atraes a los bichos no tengo piel joder hay piel en el smith y hay piel en la caja pequeña voy ahora a cogerla atraes atraes a los rex es con tu pestazo a cabrales a lo mejor casi cambiamos un nombre no no un rex aquí no tío no tenemos nivel suficiente ni para dormirlo si andamos con cuatro mierdas si nos hemos hecho la danza al metal y eso hoy todavía andamos con todo de piedra otra vez que risas tío la vez que nos venía el tiracoideo gente que escapabas te pillaba con exceso de peso claro el personaje es chiquitín todavía no puede con nada de hecho mira como voy yo ya de peso tengo que andar ya tirando peso cada poco el puto limante el 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 cómo se llama tiracoideo tío así que hay que temerse uno vimos dos aquí cerca de nuestra casa ya yo iba con 14 flechas narcóticas y barrio para que no no venía a probar a lanzarle 14 como sea un poco alto no le hago ni cosquis por esta zona yo había puesto por aquí unos cimientú cosita pero estuvimos varios días sin entrar nos los demolieron para intentar cogerla para ampliar porque ahora mismo tenemos muy poco y claro si quieres traerte para acá más los animales y demás tienes que ampliar eso es pequeñísimo la zona no está mal tenemos el agua aquí abajo ya haremos los tubos para traernosla para acá mira ser la chabolilla ahí tenemos ya los bichos no hemos puesto pincho para protegerlos porque si no tío no tenemos todavía para puertas puertas esas grandes ni nada hostia mira aquí abajo mira aquí abajo el monstruo se de la piedra pero será salvaje o será tameado creo que está con un tío si va muy rápido joder pues no podía dar metal ese mira hostia va con un quetzal va el quetzal y detrás lleva el gorila ese es que en esa casa de abajo hay de todo tiene unos dos de piedra o dos en aquella de allí también tiene tres de piedra tres bichos de piedra ya se ha traído el quetzal del otro lado tenemos que tener otros también el quetzal y el rex y todo eso tío ese bicho de piedra hay que tamearlo a bazocazos creo que es ¿no? si ese debe sacar piedra chaval a bolullo va de tirón tío pues tengo que mirar el mando no puede ser joder así mira que por la mañana probé cuando lo reseteé llamé al sal y me dijeron resetealo que igual es tal quiso funcionar un poco mejor pero que va ahora es imposible voy a... a ver te meto madera en la hoguera que no hay vete que voy a acercarme ya tienes madera ahí voy a meter aquí la savia un poco más de arena vamos a hacer arcilla ya sabéis que es con arena y con savia en el mortero y nada la chaulilla chiquitina pero bueno es que acabamos de empezar prácticamente aquí tenemos a los bichos aquí está el moreyatops level 49 bueno no está mal podría estar mejor evidentemente a ver si me deja el lag meterle para ahí algo de comida al raptor meterle carne al raptor déjame pasar Helen bueno hostia el level 34 que lo cogimos siendo un level 5 era me parece a ver si a ver lo cogimos con muy poco nivel eh pero bueno nos coincidió que estamos dando una vuelta lo vimos y venga vamos a meterme a lo que no no teníamos ningún raptor ni aquí ni en el otro lado aquí en la parte de arriba tenemos el smithy y el horno voy a meter para el horno más metal ya tenemos 14 vingotes y la paja te hace falta algo hay aquí 14 15 de metal no hay mucho de la piel arriba yo piel no tengo aquí arriba hay 7 pero en el mueble pequeño tiene que haber en la caja pequeña tiene que haber ahí piel nada en esta no hay hostia tiene que haberlo ya está nos falta es carne podre para hacer narcóticos tenemos poquísimos a ver que tengo por aquí para depositar piedra la piedra no me cabe son solo 3 fibra aquí esta de acá fibra tenemos un mogollón fibra hay que empezar a tirar fibra ya para que queremos tanta puta fibra hay mierda metí para nada voy a meter en el morellat los los narco berries que tenemos y las steam berries no nos da tiempo a tamear nada yo me tengo que marchar en breve la semilla de limón hay que buscar arena ahora salimos como si vamos a ir a la casa a la casa que lleva allá nos tenemos a nuestro raptor no hemos puesto ni nombres una hembra tiene comida si si yo puse un poco la alimantria también era level 10 creo que era level 10 no? cuando la tameamos no? helling o 20 ¿cuál? la alimantria la clasivante si también 46 ya al momento no tenemos la montura pero bueno como la vimos aquí a huevo cerca de casina pues nos llevó nos llevó la de su puta madre eh y el esteguillo el estegu no el anquilo level 65 que si tenemos montura para ir a por oye pues con el anquilo también podemos ir a bajar a por piedra dándole a las de metal estoy tonto tío fuimos andando trato muy estrecho la verdad que no nos atrevemos a quitarlos de aquí pues vamos es una zona chunga y rexes y demás ¿quieres quitar alguna armadura de piel? no nada realmente hay poca vamos así que cuando tengamos más porque igual nos hace falta para reparar algún arma o algo y la gastamos tío voy a coger yo esta carne eh ¿tienes tu hambre? lo estoy comiendo si coge carne tu toda esto me la das a ti poco a poco yo con ocho me vale hay que esperar que se pudre y hacemos unos narcóticos tío narcóticos tenemos yo quiero quitarle yo quiero quitarle yo quiero quitarle voy a pegarle la hacha porque 32 32 narcóticos tenemos pelaje 30 menos de 30 de pelaje podemos hacernos algún trajecillo bueno meten los narcóticos en el mortero que en el morallatos ya hay narco barris no da para mucho pero bueno yo tengo 9 tiene más el 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 morallatos voy a hacer voy a reparar la lanza a ver si puedo voy a llevar piel de aquí si arriba hay piel hay piel hay piel y madera para reparar de sobra voy a llevar la la mitad de aquí voy a coger los narco barris que le metí a este este hay 85 narco barris que cada 5 no? cada 5 hace uno si 5 de narco barris y una de de carne podre bueno pues oye otros otros casi 15 más son 13 13 13 narcóticos más a ver si hoy en día de eso nos ponemos en plan a tamear y demás acá bueno mi intención no es esa eh traernos de allá claro si estás aquí los animales de allí están parados tenemos dos argentavis dos tapajeras dos rex un quechal tres ceranodones bastante altos bueno bastante altos bueno bastante altos el más alto que es el de ciento y pico no no 160 por ahí que nos lo dio diego vamos a ver la casa esa que digo yo donde estaba donde estaban las cajas fuertes a ver como está déjame sacar peso voy ahora sí vale vale voy a salir de aquí afuera tranquilamente eso nos decía no nos despistamos unos cuantos días y cuando volvimos a entrar ya había sobre nivel que va a meter esa luz si tengo muy poca tío claro nos despistamos y todos los cimientos que tenía por aquí los derechos de madera nos destrozaron todos y viene un tío un cabroncete y por los cimientos de piedra por todos lados que pensábamos con cimiento de piedra otro allí no tiene casa por aquí otro cimiento allí y conocimientos hasta allá arriba estamos rodados de cimientos de piedra no sepa que lo que tiene se coge una extensión enorme y ahora nos va a poder ampliar con lo cual no sé yo si no tenemos hasta que cambiar de zona ya verás y encima para que veáis que yo nunca lo vi ni gente a coger hincha el otro día tío vas al cimiento de él y trae unas cifras muy raras trae dos dígitos de más no sé por qué vamos al otro día es pulsar gerincho para comprobar lo nuestro y también lo nuestro también sale así entonces no sabemos si es algo nuevo o que son dos dígitos que sobran y ahí viene o sea sería por la derecha segundos el 25 son minutos y el 9 son días el 2 ese no sé que son como no sean nueve días como no sean semanas meses que coño es esa cifra demoran en 0 2 0 9 25 13 segundos minutos horas y el 2 que cojones será que es más caro o apagó el fuego y bajamos apagó yo tengo ocho eh de sobra yo tengo ocho de sobra tío mira como me va el muñeco es imposible tío apagó el huevo es el yo sigue izquierdo si es que ya la digo la otra peli me pasó lo mismo me lo cambiaron pues a ver les llamé para tal que voy a estar mandando garantía tiene 6 meses la consola mejor chavala que primero que tengo que resetearlo y comprobarlo y luego tengo que probarlo en otra play para descartar que sea la play digo que otra peli no tengo dicen ay no tienes algún conocido tal digo no no del servicio técnico de sony dicen una pues vete si puedes a la tienda donde lo compraste si te dejan probarlo en una play yo voy a decir que lo probé y que no va para eso andar yo mareando a la gente tío el servicio técnico de la guag es mejor que el del ps4 no da problemas en garantía eh yo la tío otra vez llamé para lo mismo que el joystick no me va me dieron los datos de recogida y todo me llamó el chaval oye pasa a tal hora de recogértelo de seguro para eso me envolví y para allá le fue entonces digo estando en garantía no hay problemas llamé por la mañana primero a la tienda digo oye mira me pasa esto no sé que tenga que llevarlo a la tienda y me lo cambiaba me dijeron que estaba en garantía que lo que tenga que llamar al SAT servicio de atención al cliente de sony va bajando hacia la casa de pronto bajo unas bayucas por si acaso no mucho que tampoco me quiero quedar oye si te lleves carne no cojas ya ya por eso no 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 por el peso claro no creo que no creo que se pueda dale se pueda demoler me acabo de fijar le di al ah bueno no no le di al menú de la tribu digo va no estoy diciendo el server le di al menú mío mira este es otra vez el de los cimientos mira que mira están de vino el tis este no sé si es tis o es tls vino a tomar por culo y ahí arriba más cimientos por todos lados yo lo lleno es tis o tls tío que es tls no sé no no me di cuenta de haberlo grabado el día de alimantria tío que putas risas a esta casa le faltan paredes la tía tiene más paredes de morir en siete días siete días siete días la hoguera en uno yo no sé si son siete días que cojones es ese uno si son siete días una cifra sobra ahí yo voy por aquí arriba que no tengo miedo que lo digan según veníamos de esa casa fuimos a beber porque andamos por ahí de exploración un red salvaje ostia se están abriendo las puertas de la casa o acabo de soñar yo ostia aquí arriba hay un me saldrá no sé si es un sable creo que es un sable para para que te mata que vamos con piel nada igual o es el lag o se acaba de abrir la puerta está abierta la puerta es que la que estaba abierta no era esa era la otra ahí abajo no sé si hay un un tiracoideo eh a mi izquierda abajo espera que te ayude o que tú solo te fustiga un sable como sea grande ostia que diferencia tío de jugar en otro mapa que un sable lo matas de dos hostias antes de bajar hay que mirar eh no sé si habrá un tiracoideo aquí abajo o si es un sable no que hay abajo un cocodrilo o que es aquello tío si cocodrilo atacando a uno de culos puede ser es uno de estos que saltan si si eso es peligrosísimo tío es muy peligroso donde bajaste no te mancaste yo por ahí abajo tío no no que no 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 te mangas nada esta zorra tiene hambre si tiene sed aquí hay agua ostia no lo mato de milagro quien a quien bueno tío si no puedo jugar voy a intentar correr un poco si corro me deshidrato no te matará ese bicho me cago de por que viene por mi pero por que viene por mi siempre los bichos tu le tocas los cojones y me atacan a mi donde esta? no lo veo pero le tocas tu los cojones y me ataca a mi yo nunca lo entenderé viene que viene que viene que viene que viene corre boca 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 ostia te mando al otro lado chaval hacha hacha papel yo lo que nunca entenderé le tocas tu los cojones y me ataca a mi porque pegó un sal le he deje 35 oye no me deja picar ahora 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 te voy a beber urgentemente tío ando jodidisimo no dejo mochila que cabrón hay agua para aqui era bueno la casa la casa tiene agua si no rompieron las tuberias ah bueno tambien pero el otro dia oscuro ya que la puerta que estaba abierta no la del medio eh mira hay aqui metal ven ven no 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 que tengo que a ver tío que tengo que beber que me estoy muriendo ah vale vale pues recuerdo el sitio no esta la casa ya la demolieron me cago en la puta ves esto me pasa por una punta las cosas tío tiene dos cajas fuertes macho vacía seguramente bueno no se sabe aqui hay agua para beber aqui hay agua para beber aqui hay agua aqui hay agua aqui pues demolieron las cajas fuertes le demolieron el smithy todo tío la maquina se va a crear el creator es como se llama eso que creas de todo el fabricator el fabricator todo demolido tío le dejaron la cama rompe la cama rompe la cama la cama demolió en 3 dias a no se que haya entrado el no se tío joder había aqui que eran cajas fuertes había por lo menos 2 y un bronto tenia eso un bronto y no se que animarle al otro voy a aqui hay metal voy a picar que pena joder aqui hay mas tengo esa puta mania tío si apuntar las cosas joder vaya fallo tío se apunta que no te cuesta nada ya pero no me acuerdo a ver voy a subirme fortaleza ahora peso fuerza no peso o daño de magia daño cuerpo a cuerpo a ver y fortaleza que ostias es eso para aguantar mas el sol y todo eso un rato y tres tienes que tener por lo menos 20 y pico de ahí para arriba para que te haga afecto si no nada claro yo empezo muy bien de momento tengo mas que tu tengo poca salud subiendola fortaleza no sera que cuando das ostias que haces mas daño o no en teoria no daño cuerpo a cuerpo ah entonces la fortaleza que vale que soy mas fuerte y yo hago daño o que la fortaleza es para aguantar para aguantar mas el frio mas el calor ah osea que para este mapa ideal porque aqui te mueres de frio te mueres de calor no me dejas las coger ahora yo prefiero tener fuerza y salud que el otro esta seleccionada de campaña y ya esta el peso es fundamental tambien en este mapa eh no se ve aqui otra piedra de metal pequeña a ver o lo soñe eh a ver aqui mira aqui 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 pica 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 campeon que ya te enseñe como se hace coges el pico r2 y pim pam pum donde esta ala saliendo a la derecha donde matamos al coco no antes de entrar en la casa saliendo a la derecha donde matamos al coco bueno por aqui un poco mas adelante a tu derecha bueno como veis mi coleguilla gerincho sigue sin gps cerebral se me pierde cada poco ya esta ala ala menos es nada yo no veo aqui de exploracion a lo valiente y por aqui donde esta el otro dia el rex hay aqui otra de piedra pequeñina se ve mal eh tengo delante a un ave del terror creo yo poco metal mas voy a coger eh tengo que quitarme ya las piedras que ya no puedo mas yo las quito donde te hagas que no te encuentro donde matamos al cocodrilo justo que estaba con dodicurus a ver que mas me quito fibra arena agua me la llevo de momento carne podre 3 a ver que te vea no te veo pues voy para alla hay un carguro por aqui me estaba hablando de dodicurus no te das cuenta ostia que guapo el dodicurus negro tio es guapo es negrillo bueno mas bien no morado que coño negro morado y gris no es feo no a ver para para ya te veo ves como se me despista tengo que poner un gps no voy a matar aqui estos bichos aqui por la piel o te pongo un gps o te pongo un cascabel elige que prefieres nada que voy a matar al bicho este aqui estas por aqui el morellato mira delante del morellatos tenemos rayo amarillo esta muy lejos de mi uff bueno de la que llegamos al morellatos digo no coge raíz aqui aun no cogemos ninguno es verdad a ver vamos a por este esta solo no? si si se lo va a pirar eh se socorra de dios ala hacha hacha mira que poco da de carne que medio de carne 18 tio pal pedazo bicho que es que mierda de carne da no coge la hacha es pa piel pico carne ah es verdad es verdad si 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 no pues bueno da igual yo lo tuya lo pique con pico pa cuando el raptor y da una mierda eh voy a beber agua hay aqui un escala bajo azul no me lo espantas tenemos que ir pa casa que hace mucho sol no te eche crema protectora a la sombra pero vamos por aqui abajo y miramos el rayo amarillo si llegamos no vayas corriendo mira aqui yo tomo brillatos no yo voy andando no voy corriendo ahora mismo voy andando tu coge rayo amarillo que yo mato este vale no te ayudo na por ahora ostia se defendio que hizo tio de pata me dio que raro que ataque estaria con ganas de guerra mira estoy con el hacha y este me dio 30 de carne yo no se que influiras en el nivel del bicho dale con la piel consigue piel no carne que le di con el hacha ah pues 30 de piel bata el gerbo que esta aqui cerca que a ver si te da mas ala nos da tu el nivel tu 55 ah cara es que en el otro lado que teniamos de sobra a ver con el hacha si 33 de carne tío un puto gerbo tío es increible este juego voy a beber otra vez tío pero que vas corriendo no no yo voy despacio tambien ves como parece que vas corriendo es el juego es el lag vamos a beber y ya vamos pa casa yo llevo muy bien de metal oye pero que yo guardia con una piedra mas de metal hay que fijarse tío y quedarse con la copla de donde estan mira espera aqui hay estructuras ven no tiene ni armario eh no es para sacarla para que no deje tanto lag ah que es el tis este ya veras el es no esta muy bajo que si que es el pero que tío para que quieren tanto mira puede tener por aqui la casa no se este procedimiento si fue para otro lado a lo mejor es esta casa de aqui arriba mira a ver va a mirarla ostia como pega el sol a men tío como brilla la piedra no veo pero la tis de campañera cojonuda no hagas esfuerzos no si igual me cago no bueno tenemos aqui agua pero vale tengo que dejarlo en breves tío para las dos a ver ah pues es este tío de morenes 11 si si es esta casa por lo menos el pilar este es de el estos son anda anda que necesidad tiene este tío de cogerse todo esto menudo menudo zoquete con todo lo que tiene ya son dos argentavis y el tío ese con el en el en el ketchal también y ahí sale ahí sacan ahí sacan también al del monstruo ese de las piedras al golem con otro tío subido osea son tres por lo menos este que le paso esto es bogeado no joder te la voy viendo ah mira chaval como mola el monstruo este tío es un puntazo mira toda el gentavis eso anda material como mola el golem tío que puntazo que guapo es eh el feo lo deja a ver te va por culo el árbol ahora dejo de la madera a los demás atrociao venga vamos tío vamos para arriba a ver el bicho porque gilipollez quiere cogerse toda esta zona para ellos voy caminando hacia casa Helen que tengo un calorón que me suena los testócolos vámonos que soy chica me suena los pechos ya que salto pegó el golem chaval que guapo va a ir a por piedra o lo que sea ah pues cuando entré por la mañana no se lo tirase me cayó la con esa metralla level kill level kill osea me mató un raptor level 15 bueno eso ya lo matas tú a puñetazos a ver como estaba mi cuerpo por el lag parado cuando se me cayó el juego pues vendría el raptor y ñam 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 level 15 si fue aquí llegando a casa además a ver tengo más metal piel y el hola que estás conmigo los pinchos tú o los pinchos yo no fui yo iba atrás tuya y no se que pasó boom alas para atrás venga pues mira 93 más de piel voy a meter la carne al raptor porque yo la carne no me hace falta deja de pasar narcóticos ya pero se pudre dentro el raptor igual ah vale voy a marchar en breve por lo menos que cuando entremos a la noche si entramos otra vez aquí se la cogemos al raptor por lo menos si tiene el hambre que la coma ya lo muerellatos vaya por si me hace falta algo se las cojo a él el alimante ya le metí dos me voy a coger algo para el alimante y para el estego es que el muerellatos tiene poco eh yo creo los tenemos aquí ya muy apretados la verdad tienes que abrirlos un poquitín más pero como no sabemos por donde nos va a entrar el bicho que nos entrará fijo un cabroncete con el R3 cambias la forma de los chismes pero si no gerincho yo sabía digo hostia cambiaron las texturas del menú y que coño si ya sale el R3 desde aquí desde el menú de tal de mira cambia no ves no salen los nombres madre 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 me está dando un coletazo este mira 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 no me deja entre el lag y las colas de este tío no me deja llegar a la a la anquila las monturas para cambiarnos no lo único es echar un poquitín para delante al ese tiene comida de sobra echar un poquitín para delante al voy a cogerle las steamberries se los meto al el morellatos un poquitín más para delante ya nos vale ya me dejaría acceder a los demás coge la coge la montura si no no lo mueve ah pues ya me apetece ver a un dinosaurio chingándose a una dinosauria sabes que han cambiado los emoticonos esos pero eso va a ser mucho más para delante aún ya 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 todavía hay que llegar la otra a ver narco berries ah no tenemos carne podre eh nada pues no hice nada bueno 14 narcóticos más ah si tengo carne podre en el cuerpo tengo 10 ¿me tienes la carne? la... el metal aquí arriba no voy ahora la que traje ahora no trae... trae madera que se está acabando ¿para dónde? ¿para arriba? si pues a dar que saliera por ella yo la madera no tengo creo que no cogimos madera ¿no? pues no llevar peso no yo la madera no tengo en la aguera cuánto hay? hay 32 en la... hay 32 en la... hay 32 en la... hay 32 en la aguera traigo yo... traigo yo madera vale 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 ya va a mover al... al bicho este pues pone la montura nada no me deja... hace falta más narco hacemos lo del agua de piedra no me va a dar tiempo Hering yo me tengo que pirar en cero coma vale hay arena coge muy poca coge muy poca solo 15 pero bueno menos en na... oye siempre está bien tener algo de arcilla oye tienes que hacer alguna reparación o algo seda 12 de seda voy a meter a pie la seda el metal pa' mi 3 de piedra es una mierda ya lo sé pero es que ahora andamos como... como los haas hay pa' ayol una pirita por aquí y una pirita por allá y si andamos así tío andamos tiraos tiraos voy a meter el metal arriba lo primero y abajo a mover el morellatos bueno 46 lingotes menos es nada pues que pena esa casa grande jolín cago un 10 aquí lo que podemos subir también del personaje es en la... la capacidad del agua llevar más agua ah pues si pues si sales un día lejos tío más no te quedes tirado claro eso si que se puede subir bien está... está chillando el gerbo eh ah bueno también tenemos un gerbillo no os lo enseñe el gerbo el gerbo el gerbo te voy a hacer el gerbo mira 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 a lo de tu caca cagaste en la cama tío mira que guapo es que es muy tímido pero no me deja cogerlo tío que una caca ya no se quien es este es el animal pues es el gerbo no, no se capaz de acceder a él no se la... no no te deja, pues déjalo ahí no ya se... ya se... ya se... no, era... era para verlo hombre esto a ver que iba a hacer yo a cambiar el morellatos un poquito más por delante eh... montura de morellatos pues ya, estaba una puta montura nos costó triunfos eh andamos ahí buscando piel a ver a que matábamos con lanzas de mierda de piedra viene un chaval el otro día nos dio la montura del estego bueno, el día que lo... el día que lo... el estego no tranquilo el día que lo tameamos pues igual era de esa casa eh venía de por ahí no nos fijamos en el hombre te lo dio a ti y era guiri, pues igual si era ese eh estaba un poco lejos pues sería... a lo mejor sería de las casas de estas que rompieron más lógico no estaba más cerca y aquí son esos, se lo podemos decir joder que si pueden quitar los pilares de aquí de cerca nuestra tío bueno, ahora mismo no, que tampoco tenemos para poner tal pero bueno, por comentárselo no perdemos nada a ellos, que cojones más les da mira ves, ya están un poco abiertos tío ya podemos acceder a todos joder hombre, me da miedo este pincho que lo puse para abajo y no me deja poner otro aquí para que tape esta rampa pues fue un pilar hombre, un bicho por aquí abajo no, no, no me deja los pinchos, el pilar menos o sea, tampoco no me deja porque me pega en el... cimiento enemigo cercano me pone aquí no puede subir, no un tío no sube, vamos, aunque sube un tío en pv no nos hace nada y un dinosaurio yo creo que no sube o sea, que sea un dinosaurio tocho, tocho ahí no sube pero con todo lo que tienen para allá tío que tontería poner por aquí pilares joder hombre, si fuera a ampliar el tío yo lo veo bien eh pues yo en el otro mapa alrededor puse pilares pero no había, no había una construcción es que nosotros ya tenemos la casa aquí cuantos es que pongan los pilares él pero mi que lo veo de lejos y dijo pero bueno, no sé, mi pv por madera no es, que hay madera para todos hay de todo para todos no está mal el sitio, hombre para ahí tenemos el bicho verde pues el día que atracamos animales del bicho verde ese para acá nosotros lo tenemos que preguntar bien a Dieguín a ver cómo se hace eso de transferir personajes y animales como tampoco nos sobran tampoco nos podemos arriesgar a perderlos que andas a madera o ya estás en casa yo estoy arriba, ya la eché vale, hay aquí arriba dos árboles, voy a por ellos prepara, prepara si quieres las armas, que ya hay no, yo las tengo nuevas hostia puto las, tío venga, un poquitín de madera por aquí un poquitín de madera por allá un poquitín de madera por allá tengo que reparar, tengo que reparar reparar el látigo para el látigo para el látigo para coger lo de la savia del cactus del suelo ya estoy deshidratado, tío yo quiero beber al morellatos no me va a dar tiempo, Herin, ¿qué hora es? si te da tiempo en 12 minutos a las 2 tengo que dejarlo la 1.43 ah, sí, entonces sí, hasta las 2 ¿lo hacemos de metal o de piedra? de piedra, oh, metal, si tenemos 4 lingotes de mierda vas a gastarlos en eso vale, pues venga, vamos a buscar piedra piedra en el armario pequeño es verdad, es verdad que hace falta solamente piedra no sé, no sé, madera llevo yo algo te voy a coger la savia a ver, ¿qué cojones savia? voy a beber del morellatos, coño, que tiene agua es verdad, nunca me acuerdo, tío ando bajo mínimos de agua ah, no podemos, nos falta cemento a ver cómo se hace cemento, a ver, espera ¿cemento? ¿aquí hay castores? en el desierto no, algún animal algún animal habrá que haga cemento también, ¿no? a ver, ¿tenemos quitina o queratina? no ¿sabes quién lo da? los que vuelan, los del gasoil y los del agua creo que dan de eso creo, eh, juraría ah, espera, mira en el mueble de las armas o en el mueble pequeño, en uno de esos hay queratina o quitina pero igual será poca, claro a ver aquí hay, juraría que hay aquí 15, pfff, no nos deja para nada aquí está quitina a ver no, espera, espera, para no, es para hacer el depósito el otro es solo piedra a ver mira, yo me vi del morellatos es un chollo el morellatos, chavales para que va al desierto 5 cementos, espera, me hace falta a ver, meto el mueble pequeño este en madera, ¿vale? traje un... 4 100 y pico 4 de qué? quitina aquí hay 15 quitina y queratina sí, es lo mismo, da igual, es lo mismo queratina es el hueso y quitina es el plato ese ¿ya está hecho? no, pero espera te ha quejo y caca no veo bien ah, claro, ya está no deja poner, fuera, arena fuera que no deja poner el qué, hombre ya está ya tenemos cemento pero, ¿con qué se hace? ¿con qué se hace cemento? con quitina y... quitina, queratina y piedra ah, qué guay, tío bien, bien a ver, espera nos hace falta... más quitina para la cacharra esa vamos a matar unos que vuelan y ya lo hacemos de la noche nos hace falta... nos hace falta... tres... tres quitinas solo tres... o queratina las dos de la que hay aquí aquí hay 15, la casaste que hay 15 trae, ponlo a seguir el mortero cogerás aquí del mueble de carjón pequeño no las vi antes se lo dije yo arriba... el plato ese marrón que parece un plato africano no, no, no sé cuál es ya está pues la quitina se la dan esas chismes los que vuelan, yo juraría, eh a ver, te desbloqueo yo algo tengo 32 puntos nada más pero bueno, para algo me dará ya está listo si, pero hace falta el grifo y todo eso, ¿no? eso es todo piedra ya, pero hay que desbloquearlo ya tenemos el... falta 30 de piedra que desbloqueo, a ver algo en tres espera, espera hace la piedra aquí está te daría de piedra recta me exige que desbloquee primero a ver ah, vale succión, no, no, no eso es para chupar del abajo no, 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 no... a ver, no, espera que no cemento, 5 piedras, 30, cemento, 5 pero si ya tenemos aquí cemento ah, faltan dos vale ya está, ahora sí que desbloqueo de grifos y eso aquí llueve muy poco pero bueno, algo lloverá te digo yo ahora lo que hay que desbloquear que estoy con esto espera, vale, vale ahora ya está a ver hace falta vamos a poner el tubo dentro para ver dentro de casa si no se... a ver a ver, ya los hago yo que tú no se entenderás hay que hacer la succión para que me deje desbloquear los demás si no, no me deja no, ahora sí hay que hacer el vertical a ver, dónde estás a ver vertical me pide tubería de piedra recto, primero ya lo bloqueo yo que ya lo tengo yo lo malo que no sé dónde están las tuberías aquí está ¿dónde está la tubería de piedra recto? no lo vi tubería de piedra... ah, tubería de piedra recto venga, ya está venga, ¿qué me pide? succión, ¿ves? todo lleva a su orden venga, succión recto ¿dónde lo ponemos el...? ¿dónde lo ponemos...? pues tiene que ser afuera en el techo vale vale pues hago algo vertical voy a hacer... dos pero en qué sitio del techo vamos arriba a mirar donde quieras, arriba luego el grifo hay que bajarlo para aquí abajo, dejará bajar para aquí abajo tanto sí, oh le metemos... ahí, le metemos... tuberías rectas, para abajo aquí nos hacemos también la montura de la... cuando tengamos el nivel de la alimantia va a empezar a volar un poco donde quieras ¿por qué no estar bien mucho? en una esquina, ¿verdad? pues aquí, en esa esquina ¿no? pero... digo, aquí... a ver... aquí están los moles peque... aquí abajo están los moles pequeños aquí están... los armarios y aquí están las trampillas en esta esquina, yo creo donde estoy ahora que están las camas pero yo no me molesta a ver, vamos a ponerlo... a ver, espera a ver si... y tú crees que se llena si aquí no llueve bueno, pero... llueve algo porque el bicho estaba sin... sin agua y apareció con agua ya, 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 sí, sí, algo de eso con algo se tiene que llenar exactamente sí, sí, salió aquí un tubo vale, perfecto luego ahora hago el otro hay que hacer... por lo menos dos o tres ¿te hago yo alguno? no, no, te hago yo haz recto si quieres, si puedes espera, vale, desbloqueo yo tengo un poco... tengo solo 25 pero bueno, para un recto o dos me va a dar... o para el grifo a ver, ya tuve que desbloquear... tuve que despedirar recto sí, ya lo tengo desbloqueado pues... hace dos rectos eso no se hace ¿la herrería o aquí en el cuerpo? en el... no, el cuerpo a ver... eh... estructura era... con varios estructuras eh... adobe, tuberías piedra recto, piedra va, que poca piedra además tío, que guay estoy para arriba yo aaaay, estoy bugeado ala... espera, cabrón, espera, espera deja la vía de otra relación otra vez espera, espera estoy bugeado en algún lado joder, joder, puto juego mira, chaval estoy bugeado jajaja 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 las tienes que abrir de lejos las trampillas por eso... por eso... es que pasas a mí con las puertas estoy bugeado tío mira si me he pegado una... mira si cierras tú la puerta deja ti cerrar la puerta o abrirla o algo espera abro no ve, que te... te voy a sacar yo... a ver si doy pasado no doy pasado no, dos pasos, estoy yo aquí jajaja espera, espera, no... no, no, no toques nada creo que ya salí ya salí ya está, ya está, ya puedes abrir que te hace falta entonces? ahora tenemos que mandar el tubo ese para abajo mira el tubo vale, voy a hacer yo dos restas por lo menos ¿ya tienes tú? no, yo tengo lo de beber a ver voy a hacer yo dos restas ah, me falta lo... me falta lo de... te voy a pedir el resto hago dos bueno, dos y aquí abajo otra más por unos tres haz hasta abajo, que llegue hasta abajo falta lo del agua espera a ver lo del agua es... para beber, ¿no? dices el grifo sí el grifo... el que está justo a la de la tubería recta o hay otro modelo? no, ese tiene que ser de piedra vale, pues ya está desbloqueado y para el grifo me pide más cosas espera, me pide... madera espera, espera, va a coger madera madera y hay... ya, 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 ya vea, ya está, ya bien hecha vas a hacer el grifo, a ver ¿dónde está? ¿dónde ha llegado el tubo? es que... espera, espera, voy a arriba, voy a arriba, voy a arriba a ver... a ver... a ver... ¿como no es recto para que llegue aquí? no, no es recto eso está mal hecho no baja ¿cómo que no baja? ¿cómo lo bajo? me lo pone recto, me lo pone en ángulo ah, porque no se... no, no, no no fue recto hombre, no a ver... me pone... tubería de piedra recto y me pone en ángulo no me lo baja para abajo, para el suelo o yo no soy capaz es... es vertical, hombre hay que hacer uno vertical espera ay... otro vertical otro... sí, con uno ya te vale salió un poco ahí igual que no se ahí llega, eh no, no, ya está, ya está trae para aquí el grifo, el grifo el grifo, el grifo no, 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 es que es muy grande uno más pongo el grifo ya espera, espera ahí podemos beber de sobra mira ahí te pones aquí cuando tenga agua inventario y beber le pongo ping no hace falta estar dentro de casa no, ya está bloqueado ala, ya tenemos ahora falta que llueva y si no hacemos lo mismo con... con las... con las tuberías de agua atiende voy a poner dentro del armario este el... las tuberías rectas total ya que las tengo hechas no vamos a perder bueno, podemos hacer... escucha, podemos ir hasta el agua y ir trayendo para aquí el agua también y que... que... que echamos el agua al depósito o... o... como se hace? no... metemos una tubería desde el agua hasta aquí y tenemos agua seguido y cuánto hay que hacer tío? hay, pero se hace poco a poco hay que hacer... hay que... vamos a empezar... primero... grifo de succión lo que nos llegue primero el agua, sí... de succión vale... no, espero... Si haces mejor así Llevar de aquí el tubo para allá que el de allá para aquí Porque después, no sé cómo será mejor No, de allá para aquí, del agua para aquí ¿Y esos tubos no te los rompen los dinosaurios y eso? Como no se han cabreado, no A ver, ya hice el grifo Ya hice el recto Ya hice destrucción O sea, ya desbloqueé, perdón Hace falta Intersección, nada Tuvía de piedra inclinada, hará falta Sí, ahora haces todas por si acaso Inclinada Vertical, intersección, no, no va a haber cruces Ninguno, yo creo que ya tengo todas Esa es la vertical Ah, está Yo la tengo también A ver, voy a coger piedra ¿Pero la vertical dónde está? A ver, espera ¿Qué voy haciendo? Primero tenemos que ir al agua Y poner la toma del agua Lo que viene siendo la succión Pues venga, vamos Y vamos a ver Ah, espera Estoy hasta el culo de peso Tengo que quitar algo de piedra Lleva piedra, no Lleva piedra solo Quita todo lo otro Lleva solamente piedra No, que no puedo Cogí mucha Cogí 300 Ah, buah Con 200 te llega Vamos al agua Vamos, ya tengo El sitio más cercano del agua Vaya por Dios Puta puerta Lag de los cojones En el sitio más cercano del agua Está allí Venga, vamos a ver Por donde bajamos antes Hay que subir por ahí para acá Hay que meter tú por aquí Pero va a ser imposible Meterlo por la montaña arriba A ver cómo subimos No, imposible no Joder, metiendo angulares Angulares y eso Hace falta un pájaro Para ir poniéndolo ¿Tú crees? Sí A ver Mira, por aquí Es el sitio más llano Ah, por aquí Aquí podemos ir al lado de nosotros Bim, 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 bim Si podemos subir Como bajamos, sí Todo lo que sube baja Tendremos que dar la vuelta Porque no nos va a dejar saltar tanto Pero creo que es lo más Lo más recto Posible Me hay un canguro buqueado Si vamos poniendo por aquí, escucha Si vamos poniendo por aquí tubos Hacia abajo Pero no, no, no deja Bueno, no da Aquí Tenemos que ir un poquito lejos Paso a paso Eso lo podemos hacer cuando podamos No tiene que ser ya Tum, 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 tum Poco a poco No, hostia Pero el tener agua En este mapa es fundamental ¿A dónde estaba la chisma? Mira A ver si dejas hacer aquí la tubería Aquí en el agua quiero que dejas meterlo ¿Dónde era la rampa? Buah, chaval Todo lo que hay que hacer, eh Buuuu Poco a poco, ya te dije No tiene que ser de golpe Venga, va a poner aquí la succión ya Métela bien adentro Yo siempre la meto bien Aquí, hacia ahí Así me voy yo Por aquí Si deja, a ver si no va a dejar por culpa del Mira un canguro bubeado, tú Joder Se lo acaba de decir yo hace media hora Mira, a ver tú Aquí Vente para el agua Vente aquí Pero en medio Igual tú no rompes los dinosaurios en medio Paquete en el medio No rompen esto No No No, como estén cabreados, no Venga, ese está ya puesto Vale, ahora Hay que poner una para arriba ¿No? No puedes poner otra Sí, una para arriba ya Venga Dos para arriba Hay que hacer un poquito alto Espera, espera, espera Susturas Tuberías Piedra Eh Tubería de piedra inclinada No Eh, vertical, ¿no? Vertical Sí Pon la vertical en el Bueno, en la X Y vas haciendo todo X Para arriba Vale, tubería vertical Una Tubería de piedra grifo Inclinada Venga Pues una vertical de momento Eh, ya te son las dos Pues me tengo que pirar, tío Eh Bueno, vertical Esa está Ahí Otra vertical Hace doce de cada Así Y vas tirando Pum, 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 pum Vale Otra vertical Para luego coger todo el resto Luego ¿Cómo pones la otra? Luego no puedes Por altura No te va a dejar Hay que poner ya una horizontal O, o, o inclinada Haz a probar una inclinada A ver lo que hace No, que La pone hacia abajo Ahora te lo digo No, solo va a probar Y me piro Pon la recta Es mejor La pone hacia abajo Deja, déjame probar la inclinada A ver lo que hace Hacia abajo Vale, perfecto Sí Pon la recta A ver si te dejas poner Hacia aquí A ver Si no te dejas poner Hacia aquí Hacia la calle Pon una Una, una, una curva Como si Una turbia Una turbia Mira ¿Dónde está? Mira donde me la puso Será zorra Y estaba arriba No, no, que no, no Que estaba bien Rompela Vete para aquí arriba Yo vi el dibujo El dibujo estaba bien hecha Pero en la plantilla Vete para arriba Deja girarla un poquitín más No te dejas darle forma Tío No, no, no Deja de una manera sola Mira, ahí está Venga, ahora todo rectas Hasta llegar a la montaña El próximo día Espera que no veo Así Venga Más Hala Así hasta allá Hasta Oye, está muy baja No sé si subirás un poco más Porque están todas Hacia arriba Las estructuras No sé Pero que baja, tío Tienes succión Luego aquí empiezas a subir, ¿no? Supongo No lo sé Venga, vamos No, es que así te va Hacia el suelo Pon una vertical Es que así vas a hacer el suelo Pero bueno Ya empezamos a subir Más cerca de la pared, ¿no? No te llega de la pared Antes si te va hacia abajo No lo ves Si te va hacia el suelo Ahí que eres Sí, así mejor Es que si no te va hacia el suelo ¿Te fijas? Así Yo quiero ver un carajo Yo tengo que dejarlo Tengo que hacer los bocatas Y todo el rollo los peques Así Hala Ahí No veo Donde me la puso No veo Espera No tenemos linternas, tú Antorchas Así Espera Otra vertical Sigue Otra recta Pero espera A ver por dónde vamos Si vamos por aquí A ver por dónde subimos nosotros Vale, pues luego Luego de allá para acá Donde está excepción Vale Pues ponga otra No, desde arriba Desde arriba Es que me tengo que maripirar ya Jering Vamos a la huelga Me he quedado bugueado Me he quedado bugueado Tío Vimos de noche Rompen ahí con el pico Acha, acha Que me da arena Me cago en la piedra de Dios Sí, carajo Aquí por piedra Que lo sea Desde aquí Ya vas para allá Bim, bam, bam, bam Es que me tengo que pirar Ya O sea, voy a poner la última Y aparte Tengo frío O sea, en el juego Y ahí ya vertical Bueno, bueno Nada más señores Como siempre Un placer Aquí esto sale Estamos con Jering Jering, el ingeniero Por fin Va a ser mi primera estructura del agua Vale